Fireswamp, osea, esto parece que es el de fuego Dice... Joder, Dani, que no me quemes Bien maloteado El fuego es... Joder, que quiero leer en paz Dice, el fuego es una mierda He viajado por más de fuego, no sé qué Pero... Últimamente... Esto es una mierda Vale, hay que buscar los dos de protección En este caso, el rey de este... La criatura debe ser el rey del pantano de fuego No es su primera protección... Bueno, el primer hechizo que me he encontrado Y... Yo... Eh... Bueno, a mí me viene... Vale, se llevo a comenzar a ver Eh... Los misterios de cómo trabajan Joder, mi mochila, macho Este... El chizo Se obtiene de una poderosa criatura que vive cerca Alrededor del pantano de fuego Rodeado de varios pantanos mojados Y... Debajo de esos pantanos Hay laberintos llenos de puteros Digo, de minotauros Eh... De acuerdo O sea, tenemos que buscar el laberinto del chinotauro De acuerdo No, o sea, yo quiero mis putas cosas Porque... Echa menos mi mochila Sí, lástima que... Desgraciadamente Me sude tres quintares de verga A ver, yo no sé qué tenías así súper importante La mochila La mochila, pero si la tienes todavía La mochila la tienes No, que por el puto lag Fui a coger las cosas y desaparecieron ¿Me estás diciendo que la mochila que yo te he dado La has perdido? Sí No, no la he perdido Ha desaparecido No, 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 no Es que mires, excusas No me gustan Tiene pinta de que es esto ¿Seguro? Ala, que asco El verde Tú sí que eres verde Hostia, sí, sí, laberinto A ver, mira, mira Uy, qué difícil el laberinto Ay, qué difícil va a ser Procedo a darle a la zeta A ver ¿Dónde está el...? Hostia, ahí va yo el minotauro Vale, vale Uy, qué difícil Bueno ¿Qué hacemos? Lo que hay que hacer es ir juntitos Dani, ¿dónde pollas te crees que vas? A ver Creo que he visto un chinotauro... Hay que ir por ahí No Escúchame Gracias hijo de la puta ¿Cómo lo has pegado? Pero Dani, tío Esto me lo voy a matar Esto me lo desayuno yo Todos los días Escucha De esto sí me acuerdo Del laberinto este me acuerdo Hay que ir primero por la derecha No, pero... Creo que es una... Ah, pues sí Oye, me das... Me das algo para picar Eh, si quieres te puedo poner algo en plan... ¡Súper mal! ¡Súper mal! Mierda Se ha perdido lo que había dentro No había gran cosa Eh... Vamos, que podías espabilar un poco a la persona Vale, perfecto Eso es el chinotauro este ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hola! ¡Uy! ¡Carga! ¡Te ha hecho un poco bub! ¡Hostia! No me ha metido, ¿verdad? No me ha metido, ¿verdad? No me ha metido ¡Cagni! ¡Cagni! Raúl Biff Raúl Biff es el que te voy a tirar yo Voy sin armadura, pero... Me cago Me cago, Biff Venga, Dani, tú puedes ¡Guau! ¡Es loco! ¡Suelta por ahora ese bicho! ¡Es cosa mía! ¡Ojo, eh! Creo que me he llevado todo Había una trampa Pero esta vez he tenido ¡Uy! He tirado He tenido bastantes reflejos Y he pillado Un razon de cosillas O sea... ¡A mil metros! ¡No me jodas! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Un coso de trampa! ¡De hecho está la polla! Dani, deja de llorar Pero es que son mil metros Y ni siquiera... ¿Pero qué mil metros? Si cuando te morías Ibas desde el spawn Tienes que hacer mil doscientos Aquí son solo mil No, no, mil doscientos Mil doscientos te hacías Ahora son solo mil No, no, que aquí también son mil doscientos Bueno, pues te haces lo mismo Lo mismo te haces Lo mismo Lo mismo, otro pesado Pero lo mismo no Lo mismo Lo mismo A ver, eh... Lo que no ves es tu tumba Por lo cual... Suerte, crack Otro tonto Otro tonto Lo bueno es que esta gente Da bastante comida, eh Se agradece La verdad No te voy a mentir Tu tumba igual está En el piso de arriba O en la superficie Ya te aviso Así que antes de meterte Oh, un cofre No sé Pero si me diese un euro Por cada vez que te han muerto Vale Hostia, vale El jefe, el jefe, el jefe El jefe, tranquilo Eh, eh, eh Se me relajan 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 Escucha, el jefe Se ha quedado pilladísimo, eh Pero pilladísimo Míralo El puto minotauro este Ahora es cuando Le encierro en bloques Ja, ja Que vayas Voy a aprovechar Para pillar los cofres Por si acaso Me muero Ojo Mira, querías espadas Aquí tenemos espadas Vale, un pico Un casco Una gran cosilla Champiñones Tenemos, creo En casa El hilo este rojo No sé para qué significa Amenaza roja Se llama Esto que es el juego y cuatro Refre Sí, amenaza roja Literalmente A ver, si soy capaz De pegarle hostes Al chinotauro este Es que no sé Yo sí voy a poder Porque está bien Como me he weao Escúchame, este jefe Escúchame, que mierda Sí, venga Que se ha colado Jugando a fútbol Que se ha colado Árbitro Sí, pero si empiezas Con más ámbito Escúchame, entonces Este Este jefe es una mierda Este no Ni te molestes Este ni te molestes Tú estás viendo Lo mal que me va Pero no te va mal Vas a solo una raya No, no, mira Es que no me acuerdo No sé cómo mirar los SMS A ver, si yo pongo Uh, ¿cuánto tardas en verlo? No ha tardado nada Escúchame, cojo las cosas Vale, cojo las cosas No, el leo poco Si te ha tardado Un segundo y medio Dos segundos Más o menos Te estás descargando Te estás descargando Es que ni siquiera Puede estar en casa Que se ha colado un negro Bueno, ahora voy Espera que consiga salir Eh... Pero te estás descargando algo Por Steam Que no El problema es que se ha colado Un puto negro Eso me recuerda a... ¿Qué tal si...? ¡Ah! ¿Dónde está...? Un segundo porque, claro Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Atención, que aquí llegan los refuerzos ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ah! Voy un poco laqueado ¡Hala! Ya me he querido dar el tonto a cueste ¡Oh! ¡Mi mujer! Vamos a procrear Espérate Que yo por lo que sé Pero dirás que me lo cuentas ¡Toma! Nada Un capo, simplemente Me llamaban el más capo ¡El más caporongas! Bueno, Dani Cuando quieras respawnear Hay mucho bar ahí ¿No? Vale, pero respawnea, monstruo Si te rompo la tumba Y si te rompo la tumba Y si te rompo el culo Vale Bueno, respawnea hoy Si puede ser Los caminos de la vida Los vex de spawn O sea, desaparecen ¿Verdad? No, por nada Se me ha petado otra vez Ya está Voy a decirle Es que a mi mujer me da miedo Sacarla Es lo que digo O sea Hasta que no procreemos Yo creo que ¿Desa parece ya o qué? Voy con ella ya Si no pasa nada ¿Cómo? Que puedo procrear con ella ahora Ahora, invitado de la raid ¿Sabes? La fuella de la Lo invento yo aquí a full Si, si, en tuño Quise hablar con ella Y esto Si no tratas nada Si, pero espérate Que me está pegando Aquí me ha pegado Mira, mira, mira Mira cómo se defiende Mira cómo se defiende Lo quedo yo con ella Hola, guapa Tú para Pégame, pégame Pégame Pégame, dice Pégame Pégame Pégame, dice Pégame Pégame Me vas obligada Me vas obligada A meterte un flechazo Sí, me vas a meterte Qué risa Bueno, de pegarte un flechazo Podría, pero Ya me entiendes ¿Qué tal si Eh? No, tío No, no, no No Pero, pero, pero Cornudo Pero, ¿qué dices? Que me lo barnices Ya está He defendido Mi honor Vale, como estaba diciendo Bueno, mujer Vamos a Espérate Voy a dejar aquí un poquito Pégate ¿Qué es esto? ¡Oh, sí! ¡Vamos! Mierda Ha salido mujer Ahora no puede Llegar mi trono Uy, perdón Te pido a la ley sánica ¿Qué? Voy a, voy a Conseguir un logro Lo tengo que meter en el horno El niño ¡Hostia, que se quema! No, 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 no Que se quema el niño No lo puedo Ah, y se viera Si lo tiro, mira You cannot drop a baby You monster I'm watching you, mister En plan No te deja, tú Te dice ¿Cómo vas a tirar? Tío, yo qué sé No lo voy a tirar Lo voy a dejar Yo qué sé En mi cama, por ejemplo Para que duerma No puedes No puedes dejarlo A ver Entonces, si hablo con ella Hago a hablar Procriar el nombre Procriar otra vez Bueno, no sé si puede, pero ¿Te deja dejarlo en un cofre? En un horno si me deja A ver, a ver No, que me robas a mi niño, cabrón No, no, no No seas una niña Es una niña No me sirve Pero Escucha, que si lo metes en el horno Y lo dejas que se caliente Se vuelve negra A la No, es que hay un logro de eso ¿Dónde está el Minecraft Comes Alive? ¿Dónde están los logos del Minecraft Comes Alive? Que no los veo Aquí Hay un del niño ¿Quién sepa qué coño sirve? ¿Qué es esto? Have two babies for the price of one Ah, que tengo que tener dos niños Deja a tus niños que hagan el trabajo A mí lo que me da miedo es que hay No sé, pero Es que Yo no pongo mis juegos O sea, si es esto la polla del Toely Forest Joder, con Toely Forest Vamos a ver Tienes que ir a tu A tu esta de confianza O sea, te abre la puerta Tienes que ir a tu sitio de confianza A recuperar las cosas, ¿vale? Ok, perfecto Ok ¿Vas a ir tú? Voy yo Que pro Yo sé que este Hay equipo, ¿eh? En plan Tenemos armas Armaduras Ahora sí Ve conmigo No Aprovecho y hago trabajos menores Que no es lo único que trabajo con menores Por cierto Creo que el Ravager se ha caído al Toely Forest ¿Ve? Creo que se ha caído al Toely Forest ¿El qué? El Ravager Que se ha caído al Porque yo no lo he matado Que no te he entendido Que qué Que joder el sordo Que el Ravager se ha caído al Toely Forest El Minotauro ese raro El toro Sí, el Ravager El Minotauro El Minotauro no Es un Es un torito Rainbow Habría que ampliar un poco Lo que viene a ser Hay mi torito Torito guapo Me carajo en la poda Hay que ampliar un poco Lo que viene a ser Los cultivos Bueno, los cultivos no La zona de animales Que están ahí apretados Como hijos de puta La verdad A ver, un poco merecido Se lo tienen A ver, para qué vienen A ver, pero Lo que queda Podemos quedarnos un poco De rato Aunque sea En el puto overworld Que estoy Me estoy saturando un poco Con el Twilight ¿Me estoy saturando? Pues yo me he saturado Del puto Astra Y ni hemos empezado Pues tú me dirás ¿Cómo te vas a saturar Si no hemos empezado? Pues por eso te digo Con más razón Oye, no decía Que íbamos a utilizar Un cofre para Un cofre tocho Sí, aquí hay un cofre Bueno, yo, coño Esto no es tocho ni nada Fíjate Si son como cuatro cofres juntos No, por eso Me refiero que tiene En plan Estás haciendo Lo de siempre Los cofres Lo que pasa es que Solo se pueden poner Los tochos solamente Son de uno Pero bueno Se los pone eventualmente Lo que pasa es que, claro Hay que hacer cositas En plan Hay que mejorarlos Si eso cuesta oro Diamante y tal De acuerdo con lo que tenemos ¿No? Un puerto Sí, cosa que ahora mismo Por lo que sea puedes Aparece Parece que no nos salen Los huevos Cosas ahí Qué curioso ¿No? ¿El qué? Esta Eh Lo con mi niña 12 La quemo Es que me parece feo quemarla ¿Qué hago? ¿Dónde guardo? A ver Es que una niña tiene Eh De buffos Para temas de fuerza Y lo peor es que no es coño ¿El cuál? El plantarrenta más que tu nombre ¿Por qué? Porque tú me has excusado Porque es más fuerte Y entonces Y la mujer no tiene nada Pero algo tendrá Hombre, pues a no ser que quieras follar con tu hija Joder, pero vamos a ver Primero ¿Hay algún problema? Segundo Pero tendrían que tener una ventaja Oye, ¿dónde está mi puta tumba? ¿Dónde está mi puta? ¿Puedo ponerme en espectador? Porfa ¿Puedo ponerme en teativo? Es que estoy encima del punto Me has dicho que no está abajo ¿Dónde coño está? Aquí, mira Ya ha crecido la niña, me dice Mira Nombre de la bebé ¿Qué nombre le pongo? Eh, ponle Eh Espera Eva Braun ¿Tú crees? No, Eva Braun, por favor La niña es que es muy pesado No sé si, no sé yo si, eh ¿Brown es con M o con M? ¡Bof! ¿Sí o no? Eh ¿Estaba en el piso arriba? Sí, es así ¿Ves como tengo razón? Little Eva Braun, female Little Eva Braun, bueno Eva Braun Hora de, hora de meter estas microondas ¡Piu! Pero si Eva Braun es la mujer de Silvia retrasado ¿Te puede dejar a la niña? Ah, mira, le puede dejar a la niña Espérate Tiene 12 minutos de vida 12-30 No te imaginas, se mueren 12 minutos Perdísimo 12 minutos de vida O sea, 12 minutos de vida Que ha cumplido los 12 minutos de vida Joder No que le quedan 12 minutos de vida A ver, que también Que también Le quedan 12 minutos Porque la voy a meter al horno De aquí a un rato Para que me den un logro No por otra cosa Creo que me dan un logro Creo que me dan un logro Por eso la quiero meter Y en el horno también ¿No? Que te ríes Que he dicho que es tu prima Sin querer Sin querer A ver si te iba a tener Una hostia sin querer también Vale Vale Vale, vale, vale Vamos a ver Debate serio Eres tonto Eh, vamos a ver Eh, no, es que si directo al suelo Se va a perder Bueno Escúchame Cogemos Hay que traer a un aldeano Hacerlo flechero Y spamear palos Y que nos dé Comerme la puta Y luego Eh Se lo cambiamos por 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 emeraldas El mechero Digo Los palos ¿Me entiendes? Bueno Por verla Venga ¿Qué? Te lo perdimos Eso es lo que tenemos que hacer ¿Vale? Si te parece Y si no te parece También Quiero decirte En ningún momento Piensa que tu opinión Vale Lo más mínimo Vale Pues entonces Piensa que eres ahora mismo Soy judío Ahora mismo Joder Iba a decir una minoría Pero Lo has dejado un poco ¿Eh? Vale Voy a pillar madera No, madera no O sí Sí, sí Madera hace falta Habría que ir a los Badlands A ver entonces Con el chaval este ¿Qué pasó? Cosas Escucha Creo que mi Señora Yo creo que ya Va siendo la canción Media a la hija Era 24 Ready to grow ¿Estás listo Para ver a mi hija Crecer? Delante de tus narices 3 2 1 Pero sí 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 Es una niña Un poco En fin Es una niña Extra defensa Oh Personalidad fuerte Tiene extra de defensa Pone He likes Austrian painters Que chulo ¿No? A ver Imagina Tienen 10% De tetas ¿Tú qué haces? Puta enfermo Oh sí Dice Mister ¿Cómo que? Dice Jobless Orphan Married Pero hijo de puta ¿Cómo que Jobless? Jobless Dice Cabrón Soy la persona Pickup Location A ver Si le doy a pick up De nombre Una niña Eva Brown Hermano A ver Tampoco pasa nada Que decir Cuando se llama Joder Eva Brown es un nombre Joder Esto es un coñazo Tenerla aquí Escucha ¿Tú te das cuenta? Espera Espera ¿Puedo hacer lo siguiente? Atento Coño Mírame Tengo a la niña ¿Qué pasa si hago esto? Se me engancha la niña Se me engancha la puta niña A ver ¿Dónde hacemos la zona de De last Toma Anda Vete a dar por culo a tu madre No literalmente Eh Hostia Lo del apple sprout este Puede dar manzanas Diamond apple Oye Lo del tema de la lastra ¿Dónde lo hacemos? Bueno La lastra Luego te lo digo Diamond apple ¿Qué es lo que hace? Ah Está muy bien Está muy bien Lo que dan Sí, sí, sí Ah Sí, sí, sí Pero me refiero ¿Lo quieres hacer Por aquí? Pregunta ¿Cómo me quito la puta niña? Gracias ¿Lo quieres hacer En la sala Esta enorme que tenemos? ¿O fuera? Eh No, no lo haremos fuera Evidentemente Pero vamos Que tampoco pasa nada Porque no es el momento Ahora Es que podemos hacer dentro Lo que se necesita En plan dentro Lo que se necesita Para hacer las partes Y todo eso Y después La zona de lanzamiento Lo que es obligatorio Fuera Decorado bien Se ha costado Tu cama Te ha quitado Tu cama Hostia Lo primero que ha hecho Te ha quitado A la cama Para tomar por culo Mira que me he comido Huevos Voy Bueno, Dani Lo siento Pero esta bandera La voy a quitar Que ya no No representa Si no te importa Te dejaré El arenda de los gatos ¿Qué es esto? Compresor Ahora Vamos a ver Voy a ver si soy capaz De hacer esto A la primera Vamos Tenemos un Solidification Chamber Pero a eso Hay que darle electricidad Y ahora creo que funciona Con esto A ver Funciona con esto A ver Funciona con Estoy mirándolo Con todo Pero ¿Veis que no se conecta Con esto? Es que creo que está bug Pero es que esto es de otro modo Esto es del Astra No, esto es de la No, no Es que se conecta ¿Ves? Me refiero a que no se conecta Con el este Pero a esto en teoría Como que le puedo meter energía Mira Escúchame ¿No ves que Que no se conecta Con el Con el Quad Generator? ¿Con el Quad Generator? ¿De pieza este? Mira 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 ¡Veo! Estoy un poco quitando ¿Eh? ¿Pero hay que meter Hay que meter líquidos o qué? ¿Tú ves que no se conecta con esto? ¿Cómo que no se conecta? Bueno No se conecta porque A lo mejor te falta calle Pero ¡Ah! Hay que meterle líquidos Pues bebe Eh Vale Hago Hago aquí rápidamente Agua infinita ¿No? Debe ¿Aquí puedo Si Comparte la electricidad? Hostia No sé Pues teníamos leche Y no la hemos bebida toda Bueno No pasa nada La leche Ah no Claro Es que esto va con R Mira Aquí hay mucha agua Aquí va A ver Eh Move freely Y ahora Work Hunting fishing ¿Vas a pescar? ¡Ey! ¡Qué grande! Mira la pescando Te tiro un huevazo, mujer Perdón Dejamp Este no veas Eh No sé si en el net Debíamos farmear algo de blaze La verdad De polvo De momento tenemos poco Pero Coño Aquí hay una tumba tuya La pico Qué bien Un obituario de mierda Gracias Gracias por tu mierda Digo Escucha Aquí no pusimos waypoint Lo cual me parece bastante feo Eh Portal Portal Vale Por lo menos Es que luego si no me pierdo Aunque bueno Puedes entrar tú Y escribir y ya está A ver Hay que buscar bloques De semen Digo de magma Entendible Bueno De magma Y también Ya que estoy aquí Voy a pillar un poquito de cuarzo Estoy a nivel 12 No preguntes por qué Y Y voy a ver si subo a nivel 30 Para poder volver Seguir Encantando cosas Que ya he encantado bastante armadura Por cierto No jodas Bueno No te puedes morir Ay Hostia Sabes lo que hay aquí El bicho No es que este bicho Hostia Eso de ahí Eso Eso Estaba Era un mob Era un mob que se Que iba a meter Muy ángel a 1.13 Pero en lugar de eso Adivina que mob metieron ¿Sabes que mob metieron? ¿Les suena el phantom? Escucha Esto tiene forms ¿Les suena ese hijo de puta Llamado phantom? Pues Sustituyó a este Tontainas Tiene Tiene thorns Tiene thorns Parece Está reventando Sería guapo meter el babes Que mob es esta Drop it like it's hot Es un monte Que te mete como más espacios Para meter El wildfire Eso Esto es el wildfire Que suelta Wildfire crown fragment Fragmento de corona De wildfire Bowers La citadela está muy bien Esto supuestamente Esto Iba a estar en el vanilla Iba a ser una especie De blaze Tocho Un blaze así Muy roto y tal Que está Cuidado que me puedo caer Que está bastante Aquí ni nada Bastante guapo En lugar de eso Metieron el A ver Este mob es un poco molesto Pero es que es mil veces más molesto Al phantom Es que yo el phantom Se lo metía De verdad Que de verdad Que de verdad Que de verdad Que se lo metía Por un juro El phantom Tío O sea Que asco de mob Te lo juro No hay día Que no Desee Que desaparece Entonces ¿Cuántos netherbigs Tengo que coger? Pilla 32 Ni uno más Ni uno menos ¿No? Alrededor yo que sé Por si acaso Si no Si alrededor de la Fortaleza Se los estoy pillando Pero ¿Lo pillas? ¿Luego blazes? ¿Qué pasa? ¿Hay un piso de arriba? Es que no lo veo Voy a subir Está la gente Que sube de normal Y luego estoy yo Que subo a mi manera Buenas Permítame Vale A chuparla Lo malo es que se va a caer A la lava Pero bueno No, aquí no parece La gran cosa Ah, pero esto no tiene puerta Para entrar Bueno, igual voy de Frente a la lava Cuidado Pero aquí no hay nada ¿No? Ah, sí Se puede subir por aquí Coño Mira Una buena granjita Perfecto Porque además Luego la netherworld Hasta que crece Y la estás recolectando Es un coñazo Aquí la puedo recolectar A base de bien Bien Me sirve Me sirve Perfecto A ver Enderwind Plain te transporta Hostia, esto está todo ¿Solo es eso, no? Sí Lo que tengo que pillar yo Me traes comida, porfa Ojo de la comida Escucha ¿Has hecho lo de Lo que te he dicho? No ¿Por qué? Ampliar el El corral Joder No, pero si No te acuerdas Yo me he puesto a tope Con el mod Ya, pero Ha habido un momento Que has dicho Ay, no sé qué hacer Te he dicho Pues haz una cosa Que es importantísima Que es arreglar el corral No, no, no Eso era cuando no iba Eso era hace un rato No, no, no Es que claro Nos gusta quejarnos Eso era cuando Ni siquiera Nos gusta quejarnos A ver Diamantes aquí Oye esto, tío Esto de verdad Esto no es que es Eficiencia 3 de diamante No en stamina La A ver Va rápido Pero Tienes hacha Sí, pero hay como 4 o 5 en base No me crias la mía Cabrón Que estás a 20 metros de la base Entro y coge un hacha No jodamos Es que me aparece ahí Pero si estás Igual de cerca prácticamente Es que estoy haciendo lo de los cultivos Ah, y había una cosa Que me permite Recoger automáticamente Soy Remogólico Pues sí Que puedo recoger automáticamente Vale Eh Lazada Es que se tepean las cosas A A lo que tiene O sea A la NPSA Tú, mujer A la NPSA Tócate Se tepean a la NPSA ¿Sabes por qué o no? Tampoco te he preguntado Pero Porque yo sí lo sé Vale Que es una chapa o algo Un pin No, eso porque creo que Lo que le has dado Tiene Telequinesis O magnet Magnet será Sí, ya lo sé Se lo haría posta para trolearte No, pero Igual a la que Lo ves 4 o 5 segundos Te das cuenta De a lo mejor esto Me encanta como Nuestra alimentación Se basa básicamente en la patata Parecemos putos irlandeses Un saludo Rico, rico Bueno, año 2024 Los animales van a morir Por Por falta de oxígeno Los pollos Están ahí Aquí no sé O sea Cualquiera Que caiga al suelo Se lo comen La puta es el fin natural Toma Ah Que me comen Que me comen Están aquí Puto ciego Cierra tu puta madre Voy a matar pollos Vale No, no, no Espérate, coño Con 60 no me va a dar Es crédito Tío, espérate Hola ¿Por qué no matas pollos De que hay aquí fuera? Tabula No ves pollos por aquí Por el mapa No Ayúdame a aplanar esto Que no me cabe No, tengo que ir a matar pollos Lo siento Ayúdame, coño No quiere que aquí hay pollos Vale, vale ¿Quieres un flechazo? Soy cupido Eh ¿Hasta dónde lo aplago? Pues tiene que cuadrar aquí Tiene que cuadrar con esto, eh Y también tengo que pensar No sé Puedo llamar a mi hijo Misterion Por los loles No, porfa Sí Qué diarga ¿No?